Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El aumento de casos de dengue en el departamento de Itapúa es una preocupación importante, a pesar de los esfuerzos en conjunto por parte de las instituciones para combatir esta enfermedad. Así es, estamos en aumento con lo que es dengue y también siguen apareciendo casos de chikungunya. Quiero recordar a la comunidad que nosotros antes a dengue esperábamos en diciembre. Sin embargo, este año tuvimos todo el año lo que es dengue y también con la epidemia chikungunya. Y en lo que llevamos del año ya tenemos más de 900 casos que fueron aumentando desde el segundo semestre del año la aparición de dengue. Hospitalizados también tenemos por dengue cada semana. Actualmente tenemos dos confirmados hospitalizados por dengue, un niño y un adulto en el hospital regional. Y tenemos después por pruebas rápidas, no confirmatorias de dengue en el hospital pediátrico. También hay tres niños y dos más en el hospital regional. Así también mencionar que en otros establecimientos también hay pacientes con sospechas de dengue hospitalizados esperando retorno del laboratorio. Entonces, la situación nos está diciendo de que se está presentando muchos casos porque al hablar con la gente están diciendo, sí, tuve dengue, tengo dengue. Y es muy importante de que ese diagnóstico se haga en el consultorio, que se pueda hacer en los hospitales, tener esos casos, porque así CENEPA puede salir a hacer su intervención, que es eliminar el criadero, identificar otros focos febriles. Entonces, para nosotros es muy importante que el diagnóstico o sospecha de dengue se tenga en el servicio de salud para que esté en el sistema y CENEPA puede ir. Porque bien uno puede asumir o todo el barrio decir tenemos dengue, pero si no llegó al servicio de salud, la intervención no va a llegar ahí. Nosotros necesitamos de esa intervención. Además de las acciones realizadas hasta el momento, es esencial que la comunidad se mantenga informada y tome medidas individuales para prevenir la proliferación de los mosquitos.